Música Todo lo que creía ya no es más la gran verdad Todo lo que sentía ahora ya no existe más Muchas de aquellas cosas ya no me emocionarán Tanto de aquellos cuentos en cuentos se quedarán Todo pasó Allá en Baires, en Buenos Aires Y eso sucedió En Buenos Aires, allá en Baires Fueron esas mentiras las que me dolieron más Pero aquellas heridas ya no me lastimaran Quiero vivir mis días y ya no me atraparán Con esta vida sola yo ya te puedo enseñar Y todo pasó Allá en Baires, en Buenos Aires Y eso sucedió En Buenos Aires, allá en Baires En Buenos Aires, allá en Baires Y eso sucedió Y eso sucedió Y eso sucedió Y eso sucedió